Hoy arrancamos de una manera particular, nos ha venido a visitar Juan Pablo Vázquez, el Intendente de San Antonio. Juan Pablo, antes que nada, agradecerte por estar presente acá, haberte tomado la molestia de llegarte. Bueno, Nahuel, la verdad que agradecido por llamarme, por tenernos en cuenta, para informar a la gente, para sacar cualquier duda que tengan ustedes e informar. La verdad que para mí no es solamente un placer, sino que un honor volver a los estudios del TCR y yo sé que más allá de que el municipio, de los cinco localidades o las cooperativas aportan lo suyo, si no fuera por el amor y el esmero de ustedes dos y algunos más que los ayudan, como Don Lira, que hace poquito lo liberamos de vuelta y la pasó bastante mal, no solamente por el virus, sino porque también fue la condena social. Volvemos y la verdad que me alegra mucho estar acá y bueno, seguiremos y acompañaremos un ratito en el programa, en lo que te puede ser útil y bienvenido sea para, como te dije, informar a la gente y ser parte de esto que somos hoy. Bueno, Juan Pablo, bastantes temas para comentar de la localidad. ¿Cómo está hoy San Antonio? En cuanto a obras públicas, hemos visto que están trabajando en Cordón Cuneta en lo que es toda la zona norte del pueblo. Sí, bueno, es así. Hemos hecho un pedacito que faltaba en la zona norte. La idea es de no solo terminar esa zona, sino también a corto plazo terminar con el 100% de la localidad de Cordón Cuneta, como también empezar a hablar de unas calles y hacer el arenado, que son las calles de algunos barrios que no tenían arena, que no estaban bien pisadas. Y bueno, eso está en la planificación, donde también tenemos, estamos planificando con la canalización. Se ha hecho una canalización frente al Club Defensores, donde se le ha puesto valor ese pedazo de tierra que estaba ahí, ese espacio verde, donde en poquito tiempo, si bien hoy no están saliendo los colectivos, va a haber una garita para que la gente espere el colectivo sentada, o si llovina, que no se moje. Y eso es trabajado en equipo, en conjunto, no solamente con la arquitecta y secretaria de las públicas, Caneas César, ingeniero, el secretario, sino también el equipo de trabajo y los empleos del corralón, que son una parte importante de todo esto, y que quiero destacar que sin todos ellos, en distintas áreas, Litig no sería lo que es, entonces estoy muy agradecido a ellos, porque seguramente ellos son parte de esto, seguramente. Bien, Juan, puntualmente con esa obra que mencionaba, frente a la cancha de fútbol, realmente veíamos la foto y se nota el cambio en ese espacio. Sí, se nota el cambio, aparte está mucho mejor presentado, incluso la idea es continuar para el lado que es el lateral de la cancha, para que la tapia no se caiga, no se desmorone, e incluso queremos entubar todo lo que es el contorno de la localidad, para mejor limpieza, más higiene y demás, pero bueno, todo lleva un costo, entonces hay que hacerlo en distintos procesos, distintos pasos, que bueno, seguramente a lo largo de la gestión, no sé si vamos a completar el 100% de la obra, pero vamos a tratar de dejarla encaminado para el que venga, que no le cueste tanto terminarlo, para darle mayor jerarquía a la localidad y beneficio de nuestros vecinos. Bien, en cuanto a obras, también se está trabajando con las escuelas rurales y de la zona urbana, me imagino que es un año especial para todos, al no poder dar clases desde las aulas, como les gustaría a todos los maestros. Sí, ni hablar, o sea, es un año atípico para, del lado que vos lo mires, estamos trabajando en la escuela El Descanso, ahí en la colonia El Descanso, ampliando una aulita, en colonia El Potro Muerto, también estamos ampliando, tenían los baños muy chicos, lo teníamos prometido hace mucho tiempo, bueno, hemos llegado a arreglar con la banil, están trabajando, se va a trabajar junto con los vecinos, en la escuela de colonia La Tigra, en conjunto con ellos, para ampliar la galería, en la escuela La Leóncita, en el colonia La Leóncita, lo que está haciendo es gestionando la provincia, el consejo es un canal, donde el agua va comiendo, y bueno, está muy cerca de lo que es el perímetro de la escuela, donde tiene todo lo que es la verga y demás, bueno, queremos gestionar, para ver si podemos encamizar, esa parte frente del colegio, para que no se caiga la vereda, bueno, y después seguramente, en los bucles estamos haciendo refacciones, queremos pintar todas las escuelas nuevamente, lo que pasa es que también, no solamente pintarlas, sino por el nuevo decreto que hay, y demás, las nuevas normas del DERCEP, nos exige, como pasó en la escuela primaria, perdón, todo el cambio de energía, todo el caballero nuevo, y eso demanda, no solamente tiempo, sino una demanda económica importante, que lo vamos a tener que hacer en los, en los 11 establecimientos educativos, en el dispensario, en el geriátrico, en la municipalidad, como también, hacer un relevamiento de todo lo que es el nuevo público, porque bueno, el DERCEP lo exige, y así va a ser. Cambiándote un poquito de tema, Juan, hace algunos días en el municipio, estuvieron haciendo aportes a los productores agropecuarios, comentanos un poco de este tema. Bien, eso es pura y mera, sacrificio de tiempo, de horas, de los mismos productores, es de mero para ellos, un aporte, una caricia que le pueda hacer, la provincia, el gobierno de la provincia, que son horas de cursos, movimiento de suelo, movimiento de pasturas, cursos que han hecho, de fumigación y demás, es el tiempo de los productores, por eso, la idea, a corto plazo, hablamos con Conrado Darriz, y tuvimos la posibilidad de, de hablar con Marcos Blanda, de la subsecretario de Agricultura, de la provincia, de abrir una oficina del campo, una oficina del campo, en el local de San Antonio, que tenga triangulación, no solamente con el SENASA, sino con agricultura, con la, con, con el tema Lintas, y a juntar, que el beneficio, llegue, a oídos de todos los productores, después si el productor, no, no quiere participar, porque no le interesa, porque no le tiene tiempo, ya, es responsable del vecino, del vecino rural, pero si no, tiene que llegar a todo, y bueno, de eso se trata, ahí tenemos, en mano derecha, a mío, en lo que es, esto, lo que es agricultura, que es Elvio Crivello, le agradezco, la verdad que, cualquier duda que tengo, el Elvio me saca de la duda, como también así, Marcelo Barbero, que son dos personas, que los molesto cada rato, por una idea mía, o por algo de duda que tenga, ellos me van sacando la duda, para no hablar al vicio, así que bueno, agradecer también a ellos, y, ojalá que en poco tiempo, lo podamos prolongar, en distintos municipios, y que también, cada pata del campo, tengamos, en nuestro municipio, para que el beneficio, o la duda, o la gestión, llegue a nuestros vecinos del campo, y simplemente, simplificarle la vida, en las gestiones, que por ahí, el tiempo de ellos, vale un montón, entonces bueno, darle ese tiempo, que se dediquen a producir, nosotros los trámites, se lo haremos nosotros. Bien, recién vos mencionabas, a un compañero, fiel tuyo, digamos, como Marcelo Barbero, hace muy poquito tiempo, estuvieron solucionando, problemas, en la zona rural, donde puntualmente, han sufrido mucho, con la inundación. La verdad, cuando hablo, en una confidencia, cuento, para las localidades, a Marcelo Barbero, dicen el loco, el cuatriciclo, y de verdad, no hemos quedado empantanado, en el medio del agua, hay fotos inéditas, que no importa, lo que es, pero quedan para la retina, en otros ojos de Marcelo, embarrados, tapados de agua, pero siempre, yo sostengo que, la gente, cuando está pasando un mal momento, te insulta, bueno, es preferible escuchar los insultos, los retos, o las explicaciones, en vivo o indirecto, y no por vía de redes sociales, y demás, entonces, agradezco a Marcelo Barbero, que la verdad, que ha recorrido, todo el departamento de unión, con su cutriciclo, y siempre trae un, además, incluso, te habíamos gestionado, la continuación, de lo que es, Arroyos Sapos, se culminó, falta un 50%, para culminar el 100%, pero una gran mayoría, ahora, lo que no hay, es lluvia, hemos hecho canales, pero no tenemos lluvia, bueno, eso no es culpa, ya no es culpa de un político, ni solamente del tiempo, ojalá que en poco tiempo, llueva mucho, mucho en el sentido, de lo que necesite, no quiero pedir mucha agua, porque si no, después nos inundamos, pero bueno, agradecido a Marcelo, que en el tema agua, siempre, lo llamo él, porque es el que más sabe, en el grupo, incluso, trabaja muchas veces, con el municipio de Sintra, del Cilibroste, incluso va también a Alto Alegre, muchas consultas que hacen en la zona, se lo llama Marcelo, así que bueno, agradecido a él. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.